artesanales que le sirvan como de decoración y también la parte de decoración que le sean útiles cómo tiene decorado su sala qué clase de productos utiliza para decorar me gustaría como saber esa parte ya muchas gracias por la pregunta Edgar en la parte de mi espacio de trabajo yo tengo la silla que me mandaron en el trabajo eso ha sido bueno porque me mandaron una silla que es ergonómica que es pensada para estar ahí trabajando y en eso no he tenido problema dado que mi casa no sé si es que ustedes también manejan la del mínimo producto viable la he ido construyendo yo poco a poco entonces tengo como por ejemplo aquí que estoy ahorita en mi cuarto tengo no tengo cortinas entonces sí me ha hecho ir cambiando y ir acelerando algunas cosas que no estaban definidas como proyecto antes de la pandemia entonces he ido colocando cortinas en los lugares en donde en donde trabajo más porque tengo un montón de ventanas acá referente al espacio de trabajo sí tengo algunos espacios de trabajo no sé si el encierro pero no me no me ha gustado quedarme en un solo lugar he ido rotando en mi casa en función de cómo va llegando el sol eso eso antes no no lo hacía en la oficina tal vez por lo que me movía más estaba entrando y saliendo mi trabajo era más de interacción con personas y estar haciendo actividades que ahora me ha tocado llevar a remoto pero sí he sentido esa necesidad de no estar en un solo espacio o sea sí le sigo al sol y que que he implementado si he tratado de buscar espacios en donde tenga donde escribir anotar que sean un poco espaciosos en la cocina tengo un espacio que me gusta para dar charlas pero por ejemplo ahí he descubierto que cuando me quedo en la cocina como más de lo que normalmente comía entonces evito ese espacio realmente porque me pongo más golosa o estoy así digo estoy cerca y sinceramente siento que como más y a veces evito ese lugar por esa razón a pesar que lo siento acogedor algo que cambié es que tenía no tenía muchas plantas en la casa y ahora tengo infinidad de plantas tenía pocas y afuera pero ahora como que he metido muchas plantas dentro de la casa ¿qué otra cosa que ha cambiado? me gustan mucho los cuadros y sí 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 tengo cuadros que todavía no cuelgo pero algo que empecé a hacer es a pintar yo mismo los cuadros que quiero que estén en mi casa ha sido una actividad como que nueva pero no no tengo muchas cosas así como que me he dedicado a comprar o que he dicho voy a voy a llenarme de la casa de tal cosa tal vez las plantas y nada más sí tengo como un estilo un poco minimalista hace un hace un buen tiempo por un cambio personal decidí deshacerme por ejemplo de mi cama y tengo como una estera y mi cama y mi colchón encima y manejo algunos espacios de mi casa de esa forma tal vez como un estilo un poco un poco minimalista pero sí sí en esta pandemia he cambiado ciertos espacios con ese mismo estilo como para no sé sentirme en un lugar especial se puede decir siempre ha sido especial mi casa pero creo que no le prestaba atención de la misma forma que le presto atención ahora creo que ahora percibo los lugares de de diferente forma y soy más consciente de hasta en qué lugar me siento mejor o o dónde está el sol y deseo como que estar ahí en cierto momento eso antes era como que irrelevante tampoco pasaba tanto tiempo en mi casa sí por ejemplo pero eso o sea cosas sí dime Liz Edna por ejemplo cómo es tu relación con 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 la luz en la noche te usas lámparas o te gusta ten o te gusta tener diferentes tipos de luz cómo es eso esa relación allí me gusta sí me gusta como que la luz baja la luz las luces cálidas a veces leo con con la luz apagada gracias a que tengo un Kindle o sea sí me gusta así como que todo un poco más tenue sí tener espacio o sea le siento acogedor cuando en la sala he podido lograr ya más de esas cosas como que le he trabajado más de ese espacio pero me gusta como que haya luz bajita para para estar para estar como que no sé me siento como que algo más acogedor cuando está con luz más más apagada cuando al menos ves en la noche sí no sé si de pronto Giovanni Carolina Verónica quieren compartir algo sobre el tema de la luz de la lámpara que han estado pensando o de esas soluciones Giovanni Verónica y Caro quieren preguntar algo mostrar algo Caro como que se cayó yo la verdad no he trabajado estaba como desconectada y entonces vi lo que había hecho Giovanni pues sería interesante que Giovanni le mostrara su avance de acuerdo Giovanni quieres que te ayude a compartir pantalla o quieres mostrarle a Edna algo de lo que haces como quieres hacerlo no pues era como una idea muy básica que que falta complementarla porque esa era como parte de mi idea pero teníamos que complementarla por ejemplo con lo que hace Lina con lo del vidrio entonces yo había pensado en una base de madera y jugar con formas muy básicas para que de pronto se pueda se pueda complementar pequeños espacios con con el vidrio no sé un vidrio de colores me imaginaba no sé pero o sea estamos estamos trabajando todavía en la idea y no no tenemos así algo algo definido todavía ok hay más preguntas porque justo se subió Carolina Carolina estamos justo llegamos justo al momento donde Edna nos está diciendo que le gusta de pronto la luz cálida que está intentando como que tener algunos espacios muy acogedores en su casa no sé si quieres preguntar algo al respecto hola buenas noches a todos si en nuestro grupo estamos tratando como de organizar o diseñar una lámpara como somos varios profesionales que trabajamos diferentes técnicas entonces desde nuestros talleres queremos hacer una pieza única que comprenda nuestros oficios tenemos a Giovanni que trabaja con Tamo Elizabeth creo que hoy no nos está acompañando pero ella hace talla y madera está Verónica que es diseñadora industrial y podría ayudarnos a hacer la parte estructural de la lámpara en metal y estoy yo con mi taller de vitrales y la idea es hacer una lámpara con una botella reciclada decorada de pronto contamos y darle alguna funcionalidad también a esa estructura y a la base de la de la lámpara Giovanni también nos hizo unos diseños hoy estamos como buscando la inspiración para organizar los diseños qué te parece la idea no me queda todavía claro me faltó como que imaginarme qué es lo que lo que van a hacer no sé si tienes alguna foto algún dibujo ustedes me dicen si quieren compartir algo Giovanni hoy envió unos diseños al chat no sé si los pueda compartir claro que está un poquito alejado de la botella pero claro yo creo que mejor es el diseño de Carolina utilizando la botella porque se reutilizaría un material entonces pienso que es como más más ecológico también no pero Giovanni yo creo que también podemos trabajar con lo tuyo porque ahora que ya me centro en lo que están trabajando yo creo que se puede cortar la botella y por la mitad y trabajar con dos mitades y hacer más o menos lo que tú tienes de exacto ah bueno me gusta mucho la idea de reciclar si me 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 gusta la idea es también hacer un diseño eco amigable y dándole la funcionalidad a la lámpara tanto en la base pensábamos que en la base por ejemplo en este diseño Elizabeth que hace unos vaciados espectaculares en madera podría generar una especie de recipiente o un pequeño contenedor para que la gente pues en la noche coloque sus argollas guisaretes las monedas algo así como esa base tenga ese servicio y bueno pues de diseño nada ahí está como una estructura como una idea pero en la parte de diseño Elizabeth había enviado unas hojas y unas flores que me parecieron muy bonitas a todos me gustaron y creo el otro la otra imagen por ejemplo esto me parece espectacular y si Giovanni lograra hacer algo así que lo haría podríamos decorar la botella y darle transgresividad para que también pues tenga luz y efecto de color yo ahorita ahorita me imaginé más bien en mi sala que tengo de hecho ahí como que he pensado poner algo colgante pero me imaginé como que algo de botellas pero colgante en una sala o sea no no solo como un solo modelo sino que como que haya diferentes opciones de tener una lámpara con ese estilo pero también algo que pueda combinar en mi casa con ese estilo entonces ahí me como de hecho tengo ahí pensado poner como que una lámpara colgante no sé me me imaginé que que tal vez se podría hacer algo con botellas igual tal vez una una estructura no sé ahí si no es mi fuerte pero me imaginé eso como como bonito genial gracias Edna quieren quieren hacer otra pregunta o seguimos con el día a día de Edna para para ver si si completamos cómo es un día un día total Edna tu interacción con tus hijos es solamente verbal o tienen algún sitio especial algún juego de mesa algo que los que los reúna por un quince media hora en alguna partida de en alguna partida de parques tenemos tenemos cosas que nos gustan hacer juntos esto que les comento de pintar juntos cuadros recién empezó hace unas semanas eso es algo que compartimos nos encantan los juegos de mesa de hecho como que tenemos uno que no sabemos cómo jugar todavía que es de brujas pero otros que nos gusta mucho y que a veces se nos pasa el tiempo a todos el que más nos gusta es club y tengo otros juegos que como que hemos buscado y que no son tan conocidos y uno que hasta ahora no sabemos cómo jugar que se ha vuelto como que el juego no sé que estás de adorno nomás tenemos una sala yo no tengo televisiones en los en los cuartos no siento que como que te quita la energía de descansar y del objetivo del cuarto como tal entonces tengo una salita en donde tengo la televisión y tengo los juegos tengo libros y ahí compartimos es como que un lugar especial de encuentro que a veces lo movemos a algunas partes dependiendo de lo que queramos hacer pero sí tengo un espacio dedicado para compartir adicional a adicional a los juegos de mesa algo que comparto ahorita más con mi hija es leer desde enero salemos juntas a veces yo le leo cuentos cuentos me gustan los cuentos que son con un sentido de que te cuentan historias no sé del ecuador cosas de mitología y ahorita estamos leyendo un cuento que te habla en quichua en en inglés en francés en español y otra lengua que no me acuerdo pero que es fíjense que son historias cortas muy bonitas de llevadas a a cosas de niños no pero si o sea ya es un poquito grande pero a veces yo le digo cuéntame un cuento o viceversa y disfrutamos de eso bueno esto hace parte de nuestros juegos tradicionales acá en Colombia este es el juego de la turra y la pirinola pasada al contexto de una mesa pues es jugar a pagar penitencias o venga apostamos el oficio de la organización de la casa del lavado de la losa del tendido de camas eso eso me gustó para hacerlos tener bueno tenemos otros juegos para eso pero pero este me gustó no no he encontrado lo que más he encontrado aquí bueno en el mercado artesanal son rompos o cosas similares pero este no he encontrado así como que específico con tareas del hogar me parece divertido aunque no sé si les guste a mis hijos seguramente no pero pero cuando empiecen ellos a ganar y a ver de que todos van a tener que poner que hacer algo entonces ya la cosa se va a volver más más amena ¿no? Sí sería sería bonito bueno ahorita yo tengo como que tareas que nos por ejemplo a mi hijo le gusta dormir que le dejen dormir o sea tenemos una tarea que sabemos como que medir nuestro índice de felicidad o sea cosas que nos dan felicidad y cada uno como que tiene las cosas que le gusta que que contribuyamos ¿no? entonces mi hijo por ejemplo tiene el dormir yo tengo el leer también tengo cosas que organizarnos así pero mis hijos tienen cosas más divertidas entonces entonces sería bonito como que en esa perinola no solo poner tareas del hogar sino como que tareas que que nos divierta cada uno no que sea como que personalizable o que tengan numeritos y que todos los numeritos les puedas poner actividades que que quieras como divertirte ¿no? Sí mira por ejemplo esas esas turras para España vendemos pero ya no no ponemos lo que aquí manejamos ¿no? Pon uno pon dos toma todo toma uno toma dos todos pone allí nos toca es colocar prendas ¿no? quítate una prenda de la cintura para abajo quítate una dos prendas de la cintura para arriba eso ya es para pasado las doce sí más o menos este es y este es un ajedrez un ajedrez con una temática muy específica que son campesinos ¿ya? así no 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 les logro distinguir mucho pero se ve ay sí chévere hay hay uno que tiene como que cargado cargado palitos sí creo que ese es el caballo en este caso creo que es una mula Juan César ah sí es una mula yo parecía como un aqueco yo desde acá pero sí parece que es una mulita están bonitos y ahí vemos el rey lleva pica la reina lleva su escoba y las torres son unos bohíos o unos kioscos de nuestras comunidades genial gracias bueno vamos entonces en en la hora de bueno no como que estábamos haciendo varias cosas no entonces a ver por ahí un mensaje que dice que muy lindo sí muy lindo me encanta y que Verona también quiere una pirinola de hacer oficio yo también quiero y una personalizable las dos genial bueno dime a ver creo que nos quedamos en el almuerzo y que bueno a veces tomaba café no solo en el almuerzo a veces me escapo a tomar café en la mañana y en la tarde qué más hago bueno la tarde igual por lo general no tengo tantas reuniones como en la mañana es paso en concentrada trabajando en cosas preparando a veces talleres en ese tiempo y a veces sí se me pasa el tiempo se me pasa el tiempo uno tiene ese tema de desconexión antes de la pandemia de tener que salir a veces sí se me pasa el tiempo y ahora lo que he hecho es ponerme una alarma a veces me voy me desconecto o sea trato de desconectarme siempre a las 6 de la tarde con mis hijos hemos estado trabajando en diferentes hábitos que a veces no lo logramos pero instauramos la hora del arreglo de la casa entonces de 6 a 7 todos arreglamos juntos y es otro espacio como que también para conversar no todo el tiempo estamos haciendo cosas a veces nos echamos simplemente a estar conversando a a no hacer nada a parar un rato y y bueno por lo general a veces en esa hora sí tengo un momento de espacio de compartir arreglando juntos por lo general en la noche yo a veces dependiendo de tengo un grupo de de amigas mujeres que que tenemos un círculo un círculo de mujeres en donde bailamos y y a veces en las noches no todos los días pero pero saltando a veces es un día a la semana bailo para eso sí me preparo igual es como que un ritual me disfrazo y por lo general cada 15 lo hago ahora con mi sobrina un tiempo lo estuve con haciendo con mis compañeros de trabajo pero igual en luego del post post trabajo no hemos estado compartiendo esta actividad de de hacer cosas lúdicas en este en este caso danza y y cosas de 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 improvisación o de club lo he estado haciendo de vez en cuando en las noches cuando no hago eso por un buen tiempo que a veces sí tengo semanas muy pesadas de trabajo y de las cosas de proyectos que que me meto los estudios estoy en una escuela que que también se llama tejerruedas haciendo haciendo cosas entonces a veces me me desconecto y de del del trabajo pero luego vuelvo en en un tiempo muy tarde tipo once vuelvo a conectarme crees que este hábito ha sido un mal hábito que llevo desde antes de la pandemia tengo que admitir pero sí me conecto mucho a hacer cosas por internet me gusta leer mucho he estado validando tengo por ahí unas páginas estoy aprendiendo unas cosas de front que yo nunca he hecho siempre soy programadora empecé siendo programadora y he estado tratando de aprender cosas de que antes no sabía que es front como que la caratulita y eso hago las noches hago las noches cuando todos duermen yo no duermo no duermo mucho entonces pasa a veces me conecto leo y si hay momentos en los que digo me obligo a desconectarme de la tecnología y digo ya no más adiós lo único que tengo acceso es a un kindle y ahí sí leo de todo un poco es como que una forma de desconectarme muchas veces me quedo dormida con el kindle en la mano y los lentes es algo que me pasa muchas veces y creo que así así un poco un poco termina mi día de vez en cuando sí a mediodía adicional con mis hijos salimos a salimos a la a un jardín que tengo yo acá en la casa pasé tengo dos perritas entonces ahí aprovecho para para un poco distraerme con ellas o con mis gatos sí 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 tengo muchos pares a ratos cada 30 minutos o cada 45 si no si no voy a verle a mi gato a veces mi gato se me sube eso me ha pasado en algunas charlas pero paso mucho tiempo con no sólo con mi familia ahora sino también con con los animalitos que tengo en la casa eso sí ha sido interesante porque no sé de cierta forma creo que que ha sido como que terapéutico o sea como que un desestrés natural en la oficina por ejemplo no no había gatos ni perritos y y siento o sea que que a ratos de eso como que sí es una una recarga una recarga de 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 energía y también como que un padre que me hace enfocarme y hago las cosas hasta un poco más rápido entonces sí sí disfruto en general creo que todo el día disfruto mucho de de mi casa y de de las personas con las que vivo que es mi familia y de los animalitos genial Edna bueno te quiero compartir entonces eh la carta de color y el material que Amparito que Amparito nos estaba mencionando Amparito no sé si quieres hablar yo muestro lo que tú me digas Amparito estás por ahí sí señora es estos tonos nos los da el nogal dependiendo pues de la cantidad de material tintorio nos da la tonalidad un tono más oscuro más claro entonces pues la idea era trabajar en estos tonos tierra que nos los dan las las texturas de las de las materias primas ¿no? esa era como la idea voy a mostrar entonces la carta de color ¿sí? un minutico la estoy buscando aquí está la carta de color listo Amparito esas tonalidades tan bonitas nos las da el tamo el trigo o sea el trigo de ahí fue donde de las aguas donde sacamos esas caras de color tan bonitas se llama me gustan eso ajá me gustan los de las dos esquinas que están así el que está justo la flechita ese y el primer es lo el que me gusta más esos dos ese y ese perfecto son muy bonitos ambos ambas paletas son precios listo alguna otra pregunta ya vamos a estamos a 10 minuticos a 7 minuticos de terminar ay estoy sin cámara entonces no sé si hay más preguntas para Edna Verónica te perdiste la parte donde Edna nos contó que ella que ella disfruta mucho ponerse sus aretes sus manos anillas algunos aderezos es que Verónica que chévere listo los que más me ha costado conseguir son cosas para los pies como pulseras y porque no es difícil no no sé no ha sido común y como también me gusta bailar en donde solo en donde conseguido es en en lugares en donde venden ropa de baile o cosas de belly dance ahí encontrar pero si por ejemplo este que que tengo que nunca me lo saco es quería uno igual para mi pie pero o sea hay cosas que me que me han mandado a hacer porque como que no encuentro algo tan específico o sea si me gusta un poco lo específico y en los aretas me los saco luego del trabajo porque tengo como que sensibles las orejas y y los aretas como que largos que me que ahora me gusta ponerme y como que son diferentes no no a veces no encuentro que que sean un material no sé dañado en oro o plata o que sea antialérgico por ejemplo y y eso sí sí es un peso no porque me gustaría ponerme más tiempo pero me toca dosificar ajá Edna muchísimas gracias por todas las cosas que nos has compartido hoy por tu tiempo muchas gracias a todos estamos ya llegando al al final nos quedan cinco minutos entonces no sé si quieren si quieren decir algo antes de irnos les gustó la actividad cómo te pareció Edna esta actividad yo disfruté me hizo hacer un recorrido de las cosas que hago y que a veces no me no tengo no tenía ninguna lista me gustó conocer los productos que como que en la vida cotidiana podría yo usar me hizo imaginar también ideas de mi casa que que todavía tengo espacios por ejemplo que decorar lo de las luces me me hicieron me invitaron a por ejemplo imaginarme como que una un estilo un poco con temas reciclados que no me había imaginado eso eso me gustó muchas cosas me gustaron pero eso ahorita me acuerdo lo de la ropa también me me gustó lo de los juegos también y y me dejó la sensación de que que sí o sea me gustaría buscar no cosas que 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 ahorita por pandemia no me he ido por ejemplo al mercado artesanal y que tal vez podría podría todavía ir organizando mi casa de otra forma me gustó imaginarme esas cosas a través de lo que me fueron indicando si nosotros estamos pensando en en una manera de conectar lo que es la artesanía es decir el respeto por el tiempo en las materias primas cada materia prima tiene un ciclo y se respeta para que esté lista la materia prima para poder para que se pueda transformar entonces todo esto el tema de reciclado es y cada cosa que que hemos pensado tiene que ver con una invitación a repensar nuestro día a día de tal forma que estemos cuidando la vida y no solamente la vida en términos de seres humanos sino la vida en las plantas por eso me encantó que hablaste de plantas hablaste de tus animales de tus mascotas esa es un poco la temática que nosotros queremos como plantear porque siempre ha estado ahí es parte de la esencia de la artesanía si algo que no les conté es que cuando empezó la pandemia yo empecé a ser composta que nunca lo había hecho y ahora por fin ya tengo el resultado luego de mucho tiempo pero ha sido bonito porque mi sobrino mi hija es como que dicen esto pasó y ahora porque está negro si era la basura no que uno comúnmente o sea es como que en serio se hizo así o sea es un descubrimiento que a veces uno lo pasa por alto y de eso a mí me gustaría por ejemplo tener como que más cosas como artesanales para poder trabajar con eso tal vez tengo la ventaja de tener un espacio pero si me gustaría ahora ¿qué hago con eso? o sea no sé qué hacer todavía necesito guía y alguien que sepa que hacían antes genial bueno muchas ideas salieron de aquí muchas gracias nos invito a abrir micrófonos y ya despedirnos gracias gracias por este espacio yo feliz un placer con ustedes y feliz noche y mucho aprendizaje también de de todo tu diario muchas ideas porque en medio de este tiempo no llevas una rutina sino que llevas muchas actividades entonces súper súper chévere eso chao un gusto gracias un abrazo gracias gracias por compartir con muchas gracias es una muy agradable charla ojalá volvamos a compartir en otra ocasión mil gracias claro que sí gracias a ustedes gracias por tu tiempo por darnos muchas ilustraciones las tendremos en cuenta para para nuestros proyectos feliz noche feliz noche igual gracias a todos senna por compartir tu día a día fue muy interesante gracias por por el tiempo que que hice para aportar entre esa oportunamente un poco tarde pero alcancé a escuchar la mayor parte entonces muchas gracias por compartir y esperamos vernos en una próxima oportunidad feliz noche adiós mario querías decir algo mario mario se fue bueno ahí nos vamos yendo mucho